Música ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, la propuesta boliviana en la cumbre COP26 sobre cambio climático organizada por las Naciones Unidas con Diego Pacheco, antropólogo y experto en cambio climático directamente desde El Encuentro, desde Glasgow, Escocia. Música Diego Pacheco, una cálida bienvenida al programa. Música Muchísimas gracias. Un gusto también, Jorge, compartir contigo las visiones y perspectivas de Bolivia en la participación de la COP26 en Glasgow. Justamente, Diego, tú estás en Glasgow y allí el presidente Luis Arce, y leo sus palabras, cito sus palabras textualmente, dijo, al presidir el grupo de países en vías de desarrollo de ideas afines, el llamado LMDC, planteamos que se introduzcan mecanismos que no sean de mercado en los recursos que financien los países desarrollados para combatir la crisis climática. ¿A qué se refiere? Cuando dice que no sean mecanismos de mercado, ¿cuáles son entonces las propuestas alternativas? Quisiera enfocar mi respuesta en dos puntos. El primero, efectivamente, el presidente Luis Arce ha presidido una muy importante reunión con ministros presentes en el escenario de la COP26, ministros del grupo de países con pensamiento afín. Este grupo se formó hace varios años con miras a la suscripción y el proceso de negociación del Acuerdo de París. Actualmente somos 22 países que somos parte de este grupo, entre ellos los más importantes, la China y la India. El presidente efectivamente presidió esta reunión con los ministros y en el marco de la coordinación de Bolivia de este grupo en el marco de las negociaciones climáticas. El presidente se refirió a este tema de las acciones directas en el marco de los mercados y voy a explicar a qué se refería. Bueno, luego de la suscripción del Acuerdo de París, el año 2015, actualmente estamos concluyendo lo que se llama el libro de reglas para la suscripción del Acuerdo de París. Son las metodologías, procedimientos, instrumentos para implementar el incremento de temperatura. Hay un artículo muy importante de París, es el artículo 6. Este artículo 6 tiene tres instrumentos para favorecer las acciones de los países de reducción de emisiones. El primer instrumento es el que se llama Enfoques de Comisiones entre Países. El segundo instrumento es el mecanismo de desarrollo sostenible, reducción de emisiones. Igualmente tiene que ver con conseguir créditos de carbono en compromisos de reducciones climáticas. Esos dos instrumentos están enfocados a la creación de un mercado global de carbono. Son instrumentos que operan en el marco de, o que van a operar en el marco de, si se aprueban, de un mercado global de carbono. Sin embargo, hay un tercer mecanismo que fue propuesto por Bolivia en las negociaciones climáticas que condujeron al Acuerdo de París, que es el instrumento, bueno, que se denomina el marco de enfoques no basados en mercado. Eso está en el marco de un artículo 6.8 del Acuerdo de París, que actualmente también estamos negociando. Y el presidente se refería precisamente a necesidad de poner en marcha este enfoque de no mercado, que no está basado en el mercado, que es un enfoque de cooperación técnica. La idea es fortalecer los esfuerzos de los países para reducir las emisiones de carbono en el marco de la cooperación entre países y no en el marco de la creación y intercambio de emisiones entre países. Nosotros desde Bolivia entendemos que si avanzamos en estos mecanismos vinculados a mercados globales de carbono, básicamente se está diluyendo la responsabilidad de los países para que realicen reducciones de emisiones en sus países y empiecen a comprar créditos de carbono de esfuerzos que están realizando estos países. Entonces, el presidente, por lo que dice, y como él viene, es un enfoque de acción directa, porque es una acción directa que permite, a través de la cooperación, fortalecer los esfuerzos de los países desarrollados para incrementar sus capacidades de reducción de emisiones, incrementar sus capacidades de adaptación a la crisis climática y también, en su momento, desarrollar esfuerzos conjuntos de mitigación y adaptación. Ese es el contexto de las palabras de nuestro presidente Luis Arce, de fortalecer en la implementación del Acuerdo de París los mecanismos de cooperación y de acción directa entre los países y no depender de mercados globales de carbono para avanzar en sus esfuerzos de reducción de emisiones. El presidente también dijo, también donde tú estás, en Glasgow, es decir, en esta conferencia del cambio climático que organiza Naciones Unidas, de que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, son los más afectados por el tema del cambio climático y, por tanto, es una de sus prioridades. Las más afectadas con mayores impactos relacionados con la crisis climática son las poblaciones vulnerables, son las poblaciones más pobres que, efectivamente, no tienen las capacidades financieras ni las capacidades tecnológicas para enfrentar los temas de adaptación al cambio climático. El presidente se refería en la conferencia de prensa a un tema muy importante, que es el acceso al agua como resultado de los impactos del cambio climático y la dificultad que existe ya a nivel local para muchos pueblos indígenas, comunidades locales, para acceder a estos recursos, que es un solo ejemplo de los muchos ejemplos que podemos tener, de los actuales impactos que tiene la crisis climática en los países. Entonces, el presidente efectivamente se refería a que la crisis climática está impactando de una forma muy fuerte en los medios de subsistencia de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Y es precisamente en esa dirección, Jorge, que Bolivia también, en el Acuerdo de París, propuso la constitución de una plataforma de pueblos indígenas con comunidades locales, para indígenas en materia de gestión de la crisis climática, y además para intercambiar diferencias entre pueblos indígenas del mundo entero respecto a cómo podemos enfrentar esta crisis global desde la visión y desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Entonces, la visión de los pueblos indígenas es muy importante y hemos podido establecer esa plataforma de pueblos indígenas y comunidades locales aquí en el marco de la Conferencia de las Partes, y actualmente esa plataforma está funcionando y en el contexto de esta COP se va a elaborar ya el segundo programa de trabajo de esa plataforma. El presidente Luis Arce también en esa conferencia de prensa abrió de que se está trabajando en un cambio sobre la matriz energética. Efectivamente, desde el Acuerdo de París hay un número de reglas que los países hemos acordado para, de forma global, multilateral, poder enfrentar la crisis climática. Uno de los aspectos principales que estamos trabajando en los países es lo que se llama las contribuciones nacionalmente determinadas, donde todos los países, bueno, estamos incorporando un conjunto de compromisos para enfrentar la crisis climática y además hacer referencia a la cantidad de emisiones que cada país está comprometiendo para ser reducidas hacia los siguientes años. En ese contexto, bueno, sí, Bolivia está elaborando una propuesta que tiene que ver precisamente con el sector de energía y avanzar hacia el cambio de la matriz energética, fortalecer la energía con provisión de fuentes renovables. Entonces, hay un esfuerzo nacional que está vinculado también a las metas que tenemos planteadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social. Entonces, el presidente también hacía referencia a ese importante tema que está en el marco de la planificación nacional de la asociación. A nivel del ciudadano de a pie, el ciudadano boliviano común, ¿cuánta conciencia hay de la importancia de la vida de todos los días tener presente esta amenaza del cambio climático y hacer esfuerzos para tratar de reducir o no contribuir más entonces al calentamiento global? Mira, Jorge, yo creo que en Bolivia se ha creado una conciencia muy importante respecto al tema del cambio climático, ¿no? Yo creo que tiene que ver con varios factores. Uno ya son los impactos que está teniendo el cambio climático en diferentes áreas y en diferentes sectores, pero también la visión política que tiene Bolivia en el tratamiento de este tema y que ha ido fortaleciendo un poco la conciencia de bolivianas y bolivianos de la importancia de trabajar este tema en diferentes ámbitos. El tema de la gestión climática ha sido también integrado de forma estructural en los procesos de planificación integral del Estado. Entonces, vemos también ahora que los jóvenes, por ejemplo, están asumiendo un liderazgo importante en la discusión, en el debate de estos temas, las organizaciones sociales. En general, existe una preocupación latente respecto a cómo podemos encontrar soluciones duraderas a la gestión climática y estamos viendo que hay una participación muy importante de la población boliviana en las diferentes discusiones que tienen que ver con el tema de la crisis climática, ¿no? Diego, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando directamente desde Glasgow, en Escocia, con Diego Pacheco, un antropólogo y un experto en cambio climático, precisamente sobre los desarrollos de la COP26, la cumbre del cambio climático organizada por Naciones Unidas. Enseguida regresamos. Continuamos hablando directamente desde Glasgow, Escocia, donde se está llevando a cabo la COP26, la cumbre sobre el cambio climático organizada por Naciones Unidas con Diego Pacheco, antropólogo y experto en cambio climático. Diego, hasta el momento, ¿cómo estás evaluando el desarrollo en cuanto al proceso y a los avances de esta nueva cumbre? Bueno, esta cumbre tiene una característica particular que, como decía anteriormente, deberíamos lograr la culminación de las reglas para la implementación del Acuerdo de París. ¿Qué significa el Acuerdo de París? Bueno, en su artículo 2, el Acuerdo de París, que hemos acordado a los países, define que deberíamos limitar el incremento de temperatura por debajo de 2 grados y hacer los mayores esfuerzos para que el incremento de temperatura esté por debajo de 1.5 grados. Entonces, el contexto de la COP es el de hacer los mayores esfuerzos para alcanzar y culminar los procedimientos y metodologías para implementar el Acuerdo de París. Sin embargo, bueno, aquí viene un tema muy importante. Los países desarrollados han empezado a crear una narrativa de que están haciendo esfuerzos muy ambiciosos para reducir el cambio climático por debajo de 1.5 grados. Y han traído una narrativa de que todos los países deberían llegar a un balance de emisiones netas cero al año 2050. Acá vemos que hay un problema muy importante, que es reiterativo, de que los países desarrollados en realidad quieren pasar las responsabilidades de la solución de la crisis climática a los países en desarrollo. Es decir, los países que han causado la crisis climática están progresivamente intentando transferir las responsabilidades de la solución de la crisis climática a los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque están pateando los esfuerzos y sus metas hacia el año 2050, hacia el 2050. Y si efectivamente queremos que no existe un incremento de temperatura mayor a 1.5 grados, en realidad los países desarrollados deberían hacer un compromiso de reducciones reales de emisiones a más tardar hasta el año 2030. Entonces, aquí hay un problema muy importante. Si aceptamos que esta narrativa de los países desarrollados estaremos muy por encima de 1.5 grados hacia finales de esta década y la mayoría de los países en desarrollo tendremos que asumir, duplicar, triplicar nuestros esfuerzos para reducir las emisiones de carbono. Y aquí viene un tema también muy importante, el hecho de que en todas las negociaciones climáticas que estamos viendo en los salones de negociación ahora, los países desarrollados están tratando de escapar de las responsabilidades y de sus compromisos en el marco de la Convención. Los países desarrollados se comprometieron en el marco de la Convención a otorgar financiamiento, transferencia de tecnología para que los países en desarrollo podamos incrementar nuestros esfuerzos. Los países desarrollados se comprometieron a entregar 100 billones de dólares por año al año 2020. Es un compromiso que no lo han cumplido y están pateando ese compromiso hacia el año 2025 y más allá del año 2025. Entonces aquí tenemos un problema real, tenemos un problema de países desarrollados que tienen las capacidades financieras, tienen las capacidades tecnológicas para reducir emisiones, no lo quieren hacer de forma inmediata, lo quieren hacer más allá y están tratando permanentemente de transferir las responsabilidades desde la solución climática sobre las espaldas, sobre los hombros de los países. En desarrollo tenemos menos condiciones, menos capacidades financieras, menos capacidades tecnológicas. En ese contexto, bueno, estamos discutiendo también, como decía anteriormente, los diferentes instrumentos que van a apoyar a los países a incrementar sus capacidades de reducción de emisiones. Los países desarrollados, bueno, están negociando sus mecanismos de mercado, Bolivia es un crítico frente a ese mecanismo y, bueno, nosotros estamos fortaleciendo también y haciendo un esfuerzo por que podamos tener mecanismos de acción directa, de cooperación técnica para enfrentar el cambio climático. Las negociaciones están en su primera semana. La siguiente semana, bueno, vamos a seguir negociando estos temas con seguridad. El tema financiero va a quedar como un tema muy importante que se decida hacia el final de esta COP, porque es uno de los temas sustantivos y claves de los países en desarrollo. Esperamos realmente que los países desarrollados, ricos, puedan cumplir con sus compromisos de previsión de financiamiento y de medios de implementación. Luego hay un conjunto de discusiones de carácter más técnico respecto al tipo de reportes que tenemos que hacer para comunicar a la convención los avances y progresos que tenemos cada uno de los países. Y, bueno, ahí hay también discusiones complejas, complicadas, porque los países desarrollados, bueno, también impulsan una acción de que todos presentemos un mismo tipo de reporte con poca flexibilidad y que nos equiparemos a los deportes que tienen que presentar ellos. Entonces, es una COP que tiene ese ámbito más político de orden estratégico respecto a si vamos a poder cumplir el objetivo de reducción de temperatura del acuerdo de París y tiene este aspecto mucho más técnico respecto a la conclusión de las metodologías, procedimientos para efectivamente poner en marcha este acuerdo de París. Tenemos el caso del tema de la deforestación que se acordó de parar la deforestación para el 2030 y acá llamo a tu atención el tema de Jair Bolsonaro el presidente de Brasil que se ha ganado el apodo de Trump de los trópicos durante el año pasado bajo los gobiernos neoliberales de Bolsonaro deforestó 11.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía brasileña y en realidad lo que se puede deducir de lo que está sucediendo es que indirectamente son compañías grandes corporaciones de Estados Unidos por ejemplo ADM Archers Mildo Midland que a través de los productores locales son los que termian los árboles que arrasan la tierra para plantar entonces cultivos o ganadería que termina en los Estados Unidos es decir que simplemente Bolsonaro es prácticamente un instrumento para que el tema de la defodestación está siendo dirigido desde los Estados Unidos entonces es hipócrita decir que se van a poner límites para el 2030 cuando en realidad son los grandes países como tú dices del primer mundo los que están provocando este tema del calentamiento global efectivamente y aquí hay una discusión muy importante en curso que se llama las soluciones basadas en la naturaleza en realidad lo que se está haciendo y lo que se está intentando hacer es poner marcha en los mecanismos en el mercado para realizar esas transferencias de emisiones de un país a otro un país hace el esfuerzo pero eso se transfiere a otro país para que se contabilice en el otro país con unos recursos de reducción de emisiones eso se está vinculando también a esto que se llama soluciones basadas en la naturaleza donde los bosques cumplen un rol muy importante porque los bosques tienen la función de capturar el carbono entonces los bosques se han convertido en un elemento una pieza fundamental de estas negociaciones y además bueno eso va a permitir a algunos países cumplir con su balance un metro cero de emisiones al 2050 entonces se ha armado toda una una articulación de metados bosques etcétera pero como tú dices acá vemos que hay visiones muy hipócritas respecto a este tema hay países que saben que tienen un conjunto de políticas e incentivos que están conduciendo a la deforestación pero incluso así realizan comunicados muy grandilocuentes respecto a que van a reducir la deforestación al 2030 y sabemos que eso no va a suceder entonces creo que ese es un tema también muy importante los países acá vienen hay mucha presión política mediática firman declaraciones en una y otra dirección pero sabemos que en muchos casos no existen las condiciones los medios de implementación el financiamiento y la acción política para en este caso por ejemplo detener la deforestación al 2030 y revertirla sin embargo bueno hemos visto que Brasil por ejemplo ha firmado una declaración de revertir la deforestación al 2030 siendo así que los esfuerzos nacionales en Brasil van en dirección contraria y eso sucede también en muchos países entonces en el caso particular de Bolivia Bolivia ha con mucha claridad mencionado en esta COP de que uno de los problemas principales por los cuales no avanzamos en la solución de la crisis climática es precisamente porque los países no están honrando sus compromisos hay muchos compromisos que se han hecho los países desarrollados en varias oportunidades se han comprometido a reducir las emisiones de carbono pero en lugar de reducir esas emisiones hemos visto que las emisiones han aumentado los países se han comprometido a proveer financiamiento a los países en desarrollo y hemos visto en muchas ocasiones que simplemente son promesas son promesas vacías no se han llegado a concretizar entonces uno de los temas centrales que el presidente también mencionaba en el grupo es compensamiento similar es precisamente la necesidad de que se tienen que honrar los compromisos y las metas que hacen los países entonces los países tienen que tomar muy seriamente los compromisos que hacen acá para efectivamente cumplirlos en la práctica Por último entonces Diego cuando te tomes el avión y te vuelvas entonces a Bolivia ¿cuál va a ser el próximo paso y qué te dejaría satisfecho de que Bolivia y tus esfuerzos han logrado en cuanto a proyectar la próxima cumbre en lo porvenir? El paso fundamental Jorge hacia adelante es abrir este camino y de mecanismo de acción directa fortalecer la cooperación técnica la posibilidad de acceder a financiamiento a transferencia de tecnología para los países en desarrollo y que eso efectivamente llegue a las comunidades locales llegue a los pueblos indígenas llegue a las ciudades que están con riesgos críticos de acceso al agua entonces uno de los mayores propósitos que tenemos en esta COP26 es precisamente el de fortalecer estos caminos estos escenarios de cooperación técnica y de acción directa el artículo 6.8 que estamos negociando en este momento y esperamos que podamos tener algún resultado relativamente exitoso no digo exitoso del todo para abrir una senda abrir un camino que nos permita seguir fortaleciendo un esfuerzo de solución a la crisis climática basado en la cooperación entre los países y no en los mercados ciudadanos Diego Pacheco muchas gracias por estar con nosotros desde Glasgow Vestos muchas gracias Jorge por la oportunidad de compartir brevemente estas visiones y reflexiones respecto a este proceso de negociación de nuevo gracias gracias Jorge hasta luego gracias